¡Gracias! Sí, va a ser el mismo equipo, entra Gurpegui por Equisa y entra Morevieta por Gurpegui entre los sustitutos y continúa Martínez por Lorente que tampoco está disponible. Sobre las que no corresponde que me manifieste, sobre todo porque no ignoro los procedimientos y las formas y mal podría referirme a ellas. En todo caso el presidente lo que sí pedía, exigía tanto en el caso de Morevieta como en el de Llorente, profesionalidad. ¿Puede quedar alguna duda de que los jugadores se comporten de esa manera? Bueno, la observación de la conducta de los jugadores es suficiente como para evaluar ese aspecto que hasta el momento no ha tenido ninguna mancha. En todo caso Marcelo, el anuncio de ayer del presidente cambia algo la participación que pueda tener Morevieta con el equipo, su forma de, la forma suya de verle la dinámica del grupo. Como siempre juega el que desde mi humilde punto de vista estén mejores condiciones para resolver la necesidad del equipo. Toca dar continuidad a los dos últimos partidos de nuevo a domicilio y ante un rival que ha demostrado que también le gusta el manejo del balón. Sí, es un oponente que ha tenido una primera vuelta muy valiosa y que ha también marcado cuál es su estilo y para nosotros es un desafío muy importante enfrentarlos. Hay dos referencias, una de pretemporada con el Valladolid, otra la primera vuelta, en las dos salieron victoriosos, de diferentes formas. No sé si tiene estudiado cómo hacerle daño al rival. Bueno, el rival siempre es una referencia a considerar, no la única, pero nunca ignoramos las particularidades del rival, tanto las que consideramos puntos fuertes como puntos débiles para tenerlos en cuenta cuando llega el momento de jugar. Va a seguir apostando por San José en el medio de contención, como suele decir usted, por delante de Iturraspe. ¿Puede explicar un poco la apuesta y si tiene algo que ver la capacidad goleadora que está mostrando San José esta temporada? Bueno, la capacidad goleadora es un aspecto alternativo a la función principal. Por supuesto que es un aporte muy importante para un equipo, pero si él no fuera un volante de contención que resolviera inicialmente las necesidades de su puesto, difícilmente la elección recaería en él, más allá de lo trascendente que resulte convertir. Es decir, un contención que convierta pero que no juegue bien en su posición sería una solución para un problema y muchos problemas para una posición. Por lo cual él juega porque juega bien de contención y qué suerte que aparte convienta. Sí, Marcelo. El pasado lunes los titulares de prensa de forma casi mayoritaria incidían en un atleti que ha vuelto, un atleti que ha recobrado sensaciones del año pasado. ¿Usted sigue insistiendo, me imagino, en el mensaje de que para certificar una mejoría hay que alargar lo que hemos visto en las dos últimas jornadas en el tiempo? Sí, no lo considero un mensaje, sino un punto de vista. A veces la palabra mensaje parece que fuera una estrategia para forjar un estado competitivo, digamos. En todo caso yo simplemente opino de acuerdo a lo que pienso, que los cambios en los equipos se insinúan, se consolidan y se vuelven confiables y definitivos cuando una porción muy importante de la competencia es asumida de un mismo modo efectivo. ¿Usted diría que el estado de ánimo general del equipo ha aumentado en las últimas jornadas? Ya le digo, el estado de ánimo dentro del profesionalismo es un elemento importante, pero nunca puede ser definitorio, porque la competencia tiene claroscuros y los partidos también tienen claroscuros, por lo cual es tan importante capitalizar el optimismo como saber neutralizar el pesimismo. Así que no le doy una importancia significativa a ninguna de las dos variantes que tiene el comportamiento anímico de un equipo, porque entiendo que los colectivos deben estar preparados para las dos instancias. Y también no ser excesivamente confiados en la prosperidad ni especialmente deprimidos en los momentos negativos. El Valladolid, aparte del buen trato al balón que habitualmente le da a su fútbol, es un equipo que se caracteriza por llegar con mucha alegría arriba, por la derecha, por la izquierda. Es un equipo con un abanico de posibilidades ofensivas importante que imagino que les preocupara para mañana. Sí, la respuesta anterior comprendía una referencia a esta misma inquietud suya. Sin embargo, comparto que en el plano ofensivo hay diferentes caminos interpretados por jugadores con características distintas, pero todas incidentes en la creación de fútbol ofensivo. Por derecha, por el centro y por izquierda. Sí, Marcelo. ¿Qué grado de importancia le da a usted a las acciones un poco extradeportivas que ha llevado a cabo en las últimas semanas de cara a recuperar, no sé si la alegría, pero al menos sí la imagen del equipo? Bueno, nosotros hace mucho tiempo que hemos establecido algunas actividades que no son específicamente deportivas, sino que tienen que ver con la recreación, con el aspecto social, lúdico, de entretención. Hay veces que me parecen necesarias, aplicables, pero tampoco las veo determinantes. Son herramientas que tienen que ver con la convivencia, con el hecho de pasar mucho tiempo juntos, con el hecho de que el profesionalismo no es únicamente lo que sucede en los entrenamientos y en los partidos, sino que hay, no sé, el descanso, la alimentación, son aspectos a considerar dentro de la conducta profesional y la convivencia también es un aspecto a considerar dentro del espectro de necesidades que debe cumplir un equipo de fútbol profesional y se instrumentan recursos, ¿no? Sobre el particular, y quería hacer una referencia, las dos personas que estuvieron, el señor Oliver y el señor Chagumagú, esos son los nombres artísticos, estuvieron aquí de manera gratuita. Se difundió equivocadamente que yo había pagado los servicios a esa gente, que obviamente son profesionales y lo hubieran merecido, pero declinaron cualquier tipo de recompensa porque entendieron que para ellos era suficiente reconocimiento el hecho de poder ayudar al Athletic de Bilbao porque son aficionados, ¿no? Y porque quieren los colores y al club. Entonces me pareció tan injusto que hubieran hecho su labor sin aspirar a ningún reconocimiento y que se difundiera exactamente lo contrario. Por eso me veo obligado a hacer una referencia a un aspecto que, si bien es privado, merece la corrección que estoy ofreciendo. Sí, Marcelo, viendo el desarrollo que tiene el equipo en las últimas semanas, algún compañero escribía hace poco que quizá la historia de esta temporada se escriba al revés que la anterior. El año pasado se vio un gran Athletic que fue declinando en las últimas semanas y ahora parece que un Athletic que ha tenido muchas dudas durante la primera vuelta puede apuntar hacia arriba. Aunque usted acaba de decir que hay que ser cuidadoso en los momentos de optimismo, ¿hay motivos para pensar que efectivamente el Athletic puede escribir esta historia al revés que la pasada temporada? Bueno, lo que usted considera motivos y definición que yo comparto, no pueden ser evaluados prescindiendo de la durabilidad del comportamiento. Y como eso no está verificado, y esto es simplemente una insinuación, interpretar lo que va a suceder de acá en adelante, como usted bien sabe, en el fútbol siempre es más riesgoso que conveniente. Ojalá que suceda algo parecido a lo que usted proyecta, pero yo no podría afirmarlo, sino simplemente decir que lo deseo fervientemente y ojalá pase de ese modo. Marcelo, le quería preguntar qué reflexión le merece que, como todo parece indicar a Morevita que va terminando el Athletic, que en un año tres de los jugadores más importantes hayan decidido llevar su camino profesional por otro lado. No, no me merecen reflexiones. Las decisiones que están dentro de los derechos de quienes han tomado ese tipo de decisiones, por lo cual cualquier valoración o interpretación, a partir de mi posición, yo soy profesional de esta tarea y me remuneran por la misma, no puedo hacer valoraciones de personas que son colegas en el sentido de que ambos vivimos de la misma profesión, aunque con roles diferentes, y que han actuado ejerciendo derechos que la reglamentación que los comprende les otora. Sí, Marcelo, últimamente estamos acostumbrados al baile de horarios para los partidos. ¿Jugar el viernes supone algún cambio, supone alguna forma de prepararlo? ¿Te gustan estos cambios de horarios? Las cuestiones reglamentarias que están previamente previstas nunca me generan ningún tipo de reflexión porque podemos adaptarnos a ella perfectamente a partir de que sabemos que puede suceder, ¿no? Sí, cambiando de tema, no sé si vio a ver el partido del Real Madrid y el Barça, me gustaría saber su opinión y también si ve algún claro favorito para el partido de vuelta. Un partido hermoso y un espectáculo que el mundo futbolístico agradecerá en el sentido de que el mundo lo observa, ¿no? No solamente los aficionados de algún país o de algún continente. Sí, ayer el presidente habló de los presupuestos que se están abordando en la Liga y hablaba de que los clubes deben tener las cuentas saneadas para competir todos en igualdad. ¿Usted cree que no tener estas cuentas saneadas y que la gente esté gastando dinero sin ajustarse al presupuesto perjudica a equipos como el Atleti por su filosofía y por cómo están llevando las cuentas? Bueno, lo que se denomina doping económico constituye una realidad, ¿no? Un equipo puede endeudarse, no pagar su deuda, a través del endeudamiento acceder a valores futbolísticos, a jugadores importantes que le permitan actuaciones deportivas de valor. Mientras el reglamento eso lo permita, está bien. Que el reglamento deje de permitirlo es mucho mejor. ¿Y cree que el Atleti está compitiendo en igual de condiciones que otros equipos? La igualdad de condiciones existe porque tiene derecho a endeudarse y no está castigado el endeudamiento, por lo cual no ejerce una posibilidad que la reglamentación le otorga. Admiro que no se endeude, pero mientras la reglamentación le otorgue a los demás el derecho a endeudarse y seguir accediendo a futbolistas, el Atleti no ejerce un derecho que tiene, que es saludable que así sea, pero no se puede reclamar. Lo que hay que reclamar es una reglamentación que favorezca a los que han decidido privilegiar la salud de sus economías. En cualquier caso, no deber es motivo de orgullo de quien así se puede manifestar, más que condenar a los que deben celebrar que el Atleti no debe y aspirar que la reglamentación se vuelva más justa impidiendo lo que estamos comentando. De todas maneras, todo esto que digo es innecesario porque el doping económico es una situación absolutamente distinguida, reconocida, descripta y conocida por todos los efectos no deseados que tiene sobre una competencia porque la distorsiona. Lo que no se puede decir es que quienes, si el reglamento no lo castiga a eso, cada institución es dueña de hacer lo que le parece. Marcelo, echando un vistazo a la clasificación, ahora mismo los puestos de descenso están a siete puntos y los puestos un poquito alegres de la tabla pues están lejos, a nueve o diez puntos. Para un entrenador, un escenario en el que se caiga en una tierra de nadie clasificatoria, por llamarla de alguna manera, ¿es el menos apetecible para un entrenador, para manejar una plantilla? Mire, desde mi punto de vista nos debemos especialmente a las repercusiones que genere en el público adicto nuestros comportamientos deportivos. Y es de tal magnitud la repercusión que genera en los aficionados al atleti cada una de las cosas que hace el equipo con independencia de las posiciones que de ninguna manera podríamos pensar que un sector indefinido podría restarle motivación a nuestro compromiso o a nuestro comportamiento. Eso agregando que las realidades cambian cada dos semanas, en el mejor de los casos. Bueno, es que tengas que ir a ver. Gracias. Gracias. Gracias.